Vamos a ver los últimos tweets. ¿Cómo ve? No es... ¿Qué más? Castigo divino. Me mocharon la pata porque me castigó Dios y me dicen el sapo pirata. ¡Qué feo! Híjole, está muy feo eso. ¡Órale! Cuando eres gerente de varios oxos. ¡Tómala! ¿Cómo ve? ¡Órale! Ahí está, otra oxo. Vivimos en una sociedad donde no hay sistema. ¡Órale! ¡Vámonos!